Richard Benjamin Harrison mejor conocido como, el viejo, por los fans en, el precio de la historia alrededor del mundo, murió esta mañana y hasta el momento no se saben las causas. Foto tomada de Facebook, mediante redes sociales se dio a conocer que Richard Harrison, mejor conocido como, el viejo, muere esta mañana a los 77 años. En la cuenta oficial de Facebook del programa The History Channel, el precio de la historia, fue se compartió la lamentable historia. Con un nostálgico mensaje se despidieron de Richard Harrison, es con un peso en el corazón que informamos el fallecimiento esta mañana de Richard Benjamin Harrison, conocido como, el viejo, por los fans de él. Precio de la historia alrededor del mundo, sorprenden a Irina B.A.V.A. comiéndose los mocos, recordemos que los productores encontraron a la familia y la convirtieron sus vidas diarias en un espectáculo, convirtiéndolos en un éxito instantáneo. El programa Inicio Sus Capítulos desde Julio de 2009 con Old Man, como uno de los favoritos de los fans. Harrison Fiu un veterano de la Marina y Imenudo hablo sobre su carrera octima.